Una de las noticias que vamos a estar comentando, que vamos a estar analizando y debatiendo con todos ustedes. Listo el protocolo de salud para el reinicio del fútbol mexicano. La fecha del viernes 17 de julio sigue siendo el día de, el día de vuelta. Sugieren los médicos evitar lo más que se pueda el contacto físico en un deporte de contacto. Arrebata Mazatlán en las redes sociales. El nuevo equipo toma el lugar de Monarcas Morelia.